Había tenido la idea de hacer un libro como este siempre, pero yo creo que este libro es una extensión del fanzine. Yo me he centrado en una música por la que he sentido un interés en servicio durante muchísimo tiempo. Y aparte del interés solamente de las sensaciones musicales, y mi interés creció fue más allá porque me hice coleccionista tanto de discos como de revistas musicales de los 60. Más que por la música en sí, por intentar entender qué es lo que pasó en aquella época. No me interesa tanto lo que es el estilo musical como lo que personal traslada la música de un artista. El artista en sí tiene un componente muy importante de musical, pero también de actitud y de imagen. A mí no me pierde ese completismo o esa devoción por los 60 por ser uno de los 60. Pero seguramente para el público medio, el público oculto musical, pero que no está tan inmerso en la cultura beat de la renta, es un libro que le puede ayudar precisamente por eso. La crítica musical que a mí me interesa o que me vale en realidad es la del planteamiento de fan, porque solamente leyendo a una persona que sabe más del artista, de lo que sé yo, y que me puede servir como guía para entender mejor su obra, voy a poder crecer y disfrutar más de la música. ¡Suscríbete al canal!